la verdad que no lo pruebo ni por plata, parecen como si pusiesen cangrejos, pero no se si son cangrejos reales o si esto es de matcha, mini espárragos, como galletitas mini espárragos, matcha y chocolate con wasabi, pero el wasabi personalmente no me gusta hola gente como andan, seguimos en Kuala Lumpur en Malasia y hoy vinimos a Don Don Donki una empresa japonesa que tiene más de 150 sucursales en Japón también tiene en Hong Kong, en Singapur, en distintos lugares pero acá precisamente en Malasia tiene 3 y hoy vamos a conocer una deyección creemos que hay cosas como las farmacias, productos de higiene, artículos para el bar y demás pero vamos a ir a la zona que más nos interesa y la que a ustedes más les va a llamar la atención son 3 pisos, se ingresa por el piso arriba, por la planta baja no se puede ingresar justamente para que uno se vea obligado a recorrer sí o sí los tres pisos que tienen lugar, más allá de que no las recorran íntegras son muchas cosas orgánicas y sigue bastante caras este por ejemplo es un jugo japonés que vale 38 sí estamos casi hablando de 10 dólares un poco menos pero muchísima comida todo japonés nosotros vamos a ir a otro lugar que es el más interesante como les decía, es la compañía japonesa y en esta parte de Asia es donde se está donde está su fuerte, la mayor cantidad lógicamente en Japón después tiene Singapur, Hong Kong, Tailandia, 3 acá en Malasia y tiene también algunas en Hawái saliendo de lo que es el continente asiático bueno acá van viendo las frutas en bolsa por ejemplo esto tiene cosas súper interesantes que ahora vamos a ir recorriendo así que quédense hasta el final y todo muy colorido con animales fanáticos de los pandys estos tipos así de leones pero como se hacen caricaturas distintas cosas, miren este esto es como los cereales pero es pochoclo tipo snack baneado en chocolate esto bueno lo que también tenemos nosotros son los chicles largos ya tenemos gallotitas pero miren voy a hacer un paneo antes de seguir para que vean la cantidad de productos que hay gelatina de naranja pero como si fuese así cortada ese orange jelly vale 6.90 un dólar con 50 De choclo, como los 3D, pero de choclo, que vale 10, casi 2 dólares. Esto es de matcha, mini espárragos, como galletitas mini espárragos, matcha y chocolate. Snacks, salados. Seguimos recorriendo un poco. Este es picante, también come mucho picante, hay que tener cuidado a la hora de hacer un pedido. Este es indio, también. Lo que más me gusta son las gelatinas, las gomitas. Pero al ser vegano, tengo que decir, si comer vegana, te voy a buscar. Miren, lo que dice es, con wasabi, el wasabi personalmente no me gusta. No sé si ustedes, cual cosa, déjenme en los comentarios ahí quién es fanático del wasabi, quién lo odia. Personalmente yo lo odio, no puedo comer el wasabi. Este es el famoso dibujito este que no sé cómo se llama. Ah, acá justo lo cerraron, entonces está abierto. Bueno, también snacks. Este dibujito, buenísimo. Esto, a ver qué es. Esto la verdad es que no sé de qué es. Escrito en japonés y en inglés tampoco lo entiendo. No sé lo que es. La verdad que no sé lo que sí que hay de distintos sabores y se ve que es bastante famoso porque hay un montón. Miren. Cada color, un sabor diferente. Y toda la góndola esta es de este producto. Ahora sigamos para este lado. Esto es escrito en japonés y en un país que no es Japón. Lo hace realmente interesante. La gente viene y compra un montón. Recién miramos gente que, miren esto, wasabi. La bolsa de wasabi, que son como unos snacks. Con unos snacks con wasabi. La verdad que no lo pruebo ni por plata. ¿Vale? 26. 5 dólares sí. Y ahí no son los únicos, acá hay otra marca. También de wasabi. Esto que miren lo que es. Parece como si estés en cangrejos, pero no sé si son cangrejos reales. Miren. Yo personalmente animales no como. Y creo que de no ser vegano tampoco probaría eso. Pero hay muchas cosas que son interesantes. Estos que no tienen explicación de lo que es. Porque todos dicen lo mismo. Este por ejemplo de vegetales. Pero no tiene una explicación. Un salado de vegetales. Pero la verdad que no termino de entender de qué se trata el producto. Muchos que sí comen de esto. Muchísimo de estas cositas. Que son. Es arroz. Y esto que ven acá. Bueno. Son los. Maní. Come mucho snack de arroz acá también. Distintos a los que por ahí. Uno conoce. Distintos sabores. Pequeidades picantes y demás. Y esta salsa. Y el Kyriaki. Que también se Truth. Que se la ve bastante picante. En Maldivas conimos una. Que también era así. De ese estilo. picante pero que no que no destrozaba la verdad que está bastante bueno mire chocolate las galletitas la verdad que el lugar es súper llamativo super colorido más allá de que uno no compre nada lo invita a entrar todo esto de tanto producto tanto así de el japonés con las figuras con los colores y demás seguimos un poquito más por acá chocolate esto también está bueno fruta los pedazos de fruta como en el líquido como si fuese el almíbar de todo mire matcha pudding o miren este con octa un pudding de matcha pero está súper de moda y mire esto para que bueno malasia es un país musulman pero tiene una diversidad cultural y religiosa enorme y acá lo que dice es querido cliente musulman algunos aspectos de nuestros productos pueden contener cerdo y alcohol así que por favor ya los ingredientes detenidamente antes de comprar naranja melón el menor naranja mix de frutas durazno como de todo esto mire si compran 2 se llevan 2 por 12 si no 1 así como es la promoción se agarran a 1.80 mire este que es grape de uva las mermeladas de uva y bien la presentación y bueno vamos viendo díganme que les parece el lugar a mí me llamó muchísimo la atención en cuanto lo vi quise entrar incluso nos pide dos pesos para arriba porque no nos permitían entrar por abajo ni por el primer y por el segundo piso voy a cantar como les dije recién se os iba a activar también de soja como galletitas de soja bueno es un pequeño paneo acá desde Kuala Lumpur desde el Dondondonkey así que nada espero que les haya gustado déjenme su me gusta compartan suscríbanse nada más va una próxima gente chau chau y Gracias por ver el video.